¡Hola a todos! ¿Cómo están? La película de hoy es Kong, la Isla Calavera, dirigida por Jordan Buck Roberts, conocido por la cinta The Kings of Summer, y es protagonizada por Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman y John C. Reilly. La cinta se centra en un grupo de científicos y soldados que van en una expedición a la Isla Calavera, ya que tienen mucha curiosidad de qué cosas podrían encontrarse ahí, y más cuando nunca ha sido explorada. Pero al llegar a la isla se encuentran con una realidad bastante aterradora, que hay un enorme gorila y otras criaturas igual de aterradoras que pondrán su vida en peligro. Esta película junto con Godzilla, al estilo Marvel, planean colisionar sus universos para hacer una película sobre un enfrentamiento épico. Vamos a ver si el camino hasta ahí es igual de épico. Dentro de lo bueno, Kong. Las escenas en las que aparece son fantásticas con mucha acción, en ocasiones hasta te sorprenden con lo atemorizante que luce. Y esto va casi junto con pegado con las criaturas, porque Kong no es el único monstruo en la isla. No, no, no. Cada vez que aparece alguna criatura la presentan de una manera sorpresiva. La verdad sí me impresionaban, ya sea desde el diseño, las cosas que hacían o hasta cómo se le ponían al tú por tú a Kong. Me agradó bastante el comienzo de la película. Siento que hubo mucho lugar para demasiado argumento de exposición en el que nos explicaran de una manera no tan interesante el por qué había que ir a la isla. Pero creo que todo se desarrolla muy bien, y gran parte de eso es gracias a la secuencia inicial, en la que mi única expresión fue... ¡Holy shit! Yo estaba a salvo viéndolo todo a través de la pantalla y aún así me quedé paralizada. ¿Saben cómo venderte la película desde el principio? Me gustó la fotografía. Si eres como mi mamá, a la que le encanta ver películas por sus paisajes, entonces esta cinta posiblemente sea para ti. A pesar de las monstruosidades que la isla literalmente tiene, la hacen ver muy bella. El trabajo de cámara cuando nuestros personajes solo andan vagando por la isla y las escenas de acción me parecieron bien hechas. Nos mostraban justo lo que debíamos de ver. De todos los personajes yo solo quiero resaltar al de John C. Reilly, el más interesante y más carismático de toda la cinta. Cuando él aparece, hace la trama más atractiva y agradable. Sé que ya la había mencionado, pero la acción. Ya sea con las criaturas o con los personajes humanos, me encantó. En esas escenas la película se torna muy, muy emocionante. Dentro de lo malo, los personajes. Y a diferencia de varias críticas que dicen que la mayoría de ellos son malos, yo difiero de eso. Me refiero más a los dos protagonistas. Los personajes de Tom Hiddleston y Brie Larson son tan planos, no tienen nada para aportar más que unos cuantos momentos de acción. Los personajes de reparto, como los soldados o los científicos, son mucho más interesantes y con más personalidad que los protagonistas. Y dado que los roles principales son tan desabridos, todo el tiempo se percibe como que algo mayúsculo está faltando. El CGI. Generalmente es impresionante, pero a veces cuando vemos a los monstruos interactuando demasiado cerca con los humanos, se les escapa ahí algunos detalles que te sacan de la historia, por lo falso que se ve. Hay una escena donde van en un helicóptero y algo emocionante está pasando, y entonces un personaje se pone a hablar y hablar y hablar. Fue tan molesto, estuve a punto de irritarle que se callara, a pesar de que eso no tendría ni el mínimo sentido. Me desesperó muchísimo, siento que evita que la escena sea mucho más impactante. Considero que si tan solo hubieran dejado la música y uno que otro comentario, se hubiese visto mucho mejor. Me di cuenta que hubo un recurso muy utilizado. Y es que en la película nos muestran varias escenas casi juntas de nuestros personajes haciendo algo. No diciendo diálogos en específico, sino haciendo cosas. Y cada vez que hacían eso, sonaba una canción de fondo de la época, en lo que esa escena ocurría. Mi problema es que lo hicieron varias veces dentro de la película, y casi la mitad de esas veces fueron seguidas. Parecía un videoclip de 20 minutos. En conclusión, yo creí que esta película sería muy mala por todas las cosas que había escuchado de ella. Y honestamente no tenía ganas de verla, pero me sorprendió. ¿Ven por qué es importante hacerse de tu propia opinión? La encontré muy entretenida y emocionante en varias ocasiones. Principalmente las criaturas y la acción fueron los elementos que me atraparon. Es por eso que esta película me divierte. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima.